le entrego un saludo muy especial soy del son danny morales hoy le quiero decir que la biblia escrita para revelar la verdad esencialmente por encima de los autores humanos la biblia fue escrita por dios segunda de timoteo 3 16 nos dice que la biblia fue inspirada por dios dios supervisó a los autores humanos de la biblia de manera que aunque utilizaban sus propios estilos de escritura y personalidades aún así registraron exactamente lo que dios quería que se escribiera la biblia no fue dictada por dios sino que fue perfectamente guiada y enteramente inspirada por él la biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres de diversas procedencias a través de un periodo de 1500 años aproximadamente isaías fue un profeta esdras fue un sacerdote mateo fue un cobrador de impuestos juan fue un pescador pablo fue un fabricante de tiendas moisés fue un pastor lucas fue un médico a pesar de haber sido escrita por diferentes autores a través de 15 siglos la biblia no se contradice a sí misma tampoco contiene error alguno todos los autores presentan diferentes perspectivas pero todos ellos proclaman al mismo único y verdadero dios y el mismo camino para la salvación jesucristo la biblia es el libro por excelencia está por encima de cualquier obra literaria humana grandes pensadores y predicadores se refieren a la biblia así cuanto más cavamos en las escrituras más nos parece una mina inagotable de verdad carlos spurion el propósito de la palabra de dios no es solamente proporcionarnos conocimiento sino obediencia john macarthur la biblia no es difícil de entender simplemente es difícil de aceptar steve la biblia es como el paracaídas si no lo abres no sirve la biblia es la única ventana en este mundo por la cual podemos ver la eternidad amiga amigo lee usted la biblia bien hace escudriña la biblia está acercándose a la sabiduría practica el mensaje de la biblia eso quiere decir que usted es hijo o hija de dios si no lo hace es necesario que venga a cristo en arrepentimiento para que él lo salve y la verdad le sea revelada para mayor conocimiento de las sagradas escrituras escuchen nuevo continente 14 60 am en bogotá y en internet nuevo continente punto org whatsapp más 57 3 11 8 30 41 62 suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima